¿Cuánta gente trabaja con CSS de forma habitual? ¿Y cuánta gente se siente cómoda trabajando con CSS? Bueno, bastantes, o sea, menos, me lo he levantado la mano, pero bien, genial Entonces se hará mucho más ameno todo Ayer se me ocurrió lanzar este tuit, compartirlo, bueno, estaba ahí revisando la presentación Y un compañero que trabajó con nosotros en Shifted, en Fotocasa concretamente, responde esto Y si miramos aquí, vemos que tenemos ahí el bucle de... Y la verdad es que cuando lo he visto, me ha hecho pensar en que realmente sí que... Para empezar me pasa eso, hace 20 minutos estaba modificando slides Porque iba haciendo, cambiando, iterando Y también es verdad que durante las charlas de la conferencia Ha habido más de uno que han hecho referencia al conocer el lenguaje de programación Conocer los paradigmas, conocer la reactividad, el tema de accesibilidad O sea, tanto Raquel, Seba, Carlos Ble, Iván también ha hecho algunas menciones De conocer bien la herramienta para ver cómo utilizarla a nuestro favor Luego tuve otro reutil también de que entonces no había excusa para que no saliera todo bien Pues vamos con ello Vamos a empezar por la parte de CSS Antes de la parte de Houdini Lo básico es, este diagrama es cómo funciona el parseador de CSS en el navegador Lo primero que hace, aquí El parser es, parsea el DOM y el CSSOM El DOM hace la parte del HTML Y el CSSOM es la parte exclusiva de CSS ¿Qué es lo que hace? Pues lo pasa por la cascada, el layout, el pintado y la composición Y en ese proceso nosotros no podemos hacer nada Una vez se dispara, el flujo avanza y no podemos hacer nada ¿Qué podemos hacer ahora mismo? Pues con un polyfile, con JavaScript Pero lo que hacemos es volver a modificar el DOM Y dispara todo el proceso otra vez de nuevo ¿Qué es exactamente CSS Houdini? Una pequeña puntualización Si buscáis en Google Houdini como tal Tendréis mucha referencia al mago Si buscáis Houdini software Os saldrá un software de partículas y de animación 3D Y es por eso que hay una clara tendencia a poner CSS Houdini Para tener información de todo relacionado con el tema CSS Houdini realmente es el nombre que se le da al equipo Que han seleccionado en la web de 3D Para trabajar sobre el tema de Houdini Que es darnos un poco más de herramientas A los desarrolladores en ese proceso Si vemos el siguiente slide Esta es la foto actual Incluso lo que está en verde es que está en desarrollo Tenemos la cascada incluso está por definir No hay nada definido Y aquí nos van a dar herramientas Para poder hacer un... Aprovecharemos el hook Ahora que está de moda con el tema de React Tenemos un hook para engancharnos a cada uno de los procesos Entonces, en el parser está por definir No hay nada Quieren trabajar en el parseador Eso quiere decir que Al igual como tenemos algunos plugins de post-CSS Que podemos nosotros definir una sintaxis y parsearlo Que nos lo acaba compartiendo en CSS Lo estamos haciendo previo al CSS Eso es un precompilado y acabamos con un CSS Pero aquí nos van a dar una API Para hacerlo en el proceso En el real time En el run time, perdón Después CSS type on Ahora lo veremos Veremos más adelante Que nos permite definir tipos en CSS Y la cascada La cascada sí que está todavía por definir Supongo que ahí tendrán un buen trabajo por hacer Y no hay nada definido de momento Fijaros que en la parte de abajo tenemos que Esto hace referencia a las... Lo engloban las propiedades De las CSS properties y los values Y el siguiente está con WordLex Ahora vemos que es CSS layout Nos permitirá definir layouts En tiempo de renderizado Luego lo veremos también El de pintado Y la de composición Que la de composición de momento Están con el tema de la animación También veremos Algunos ejemplos de ello Aquí están listados De los que no tenemos arriba Porque además Hay una parte que En la documentación Es un poco confusa Puede haber confusión Por ejemplo en el animation Hay quien le llama animation API Hay quien le llaman animation WordLex Y es porque ya tenemos una API Para JavaScript Que es la Animation API La WAPI Web Animation API Y entonces creo que Ha sido por eso que están Como rebautizando un poco El nombre del WordLex De los que no hemos comentado En la slide anterior Tenemos el BoxTree Y el FontMetrix El BoxTree Lo que quieren hacer es Crear bloques Poder parsear bloques Así como un span El ejemplo que tienen En la documentación Es un span Y el ejemplo Que tenemos en C6 Es a la hora de capitalizar O queremos La primera El first letter Y el first La primera frase Tenemos O sea realmente El internamente Está haciendo un bloque El first letter Lo que hace es Grapear el letter Para darle un estilo Pues lo que nos van a hacer Es abrir una API Para poder gestionar eso Y el FontMetrix Pues nos van También están en desarrollo No hay nada definido Creo que La última vez que vi Están Cada 6 meses Creo que es Hacen reuniones Y luego En FontMetrix Había una foto A una pizarra Así Garabateado O sea que De momento no hay nada definido Y Nos van a dar Mucho más control Sobre Cómo presentar La tipografía Bueno pues Ahora que sabemos Que tenemos Hubini Vamos a ver Cómo podemos Extender CSS Disclaimer Vamos a Estoy en Canary Para la mayoría De los ejemplos Se necesita Chrome Canary Y con el Con el flag Experimental De web platform Activado Worklets Los wordless Es básicamente Lo que nos va A conectar Lo que es Al motor De CSS O el engine Lo de llamarle Conectarnos Con el engine De CSS Me motiva Porque O sea Estamos Desde CSS Hasta ahora Teníamos Todas 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 Propiedades Definidas Y lo único Que teníamos Que aprender Es qué Propiedades Tenemos Las Utilizamos Y Tenemos El resultado Y ahora Nos están Dando acceso A poder Trabajar Y analizar Cómo se comporta El CSS Por dentro Se trata Con un Modulo Es un Módulo Aparte Módulo JavaScript Que cargaremos Y es donde Allí tendremos Nuestra magia Luego lo veremos El tema De los Worklets Lo que hace Luego lo veremos Ahora en una gráfica El engine Levanta unos Worklets Que es muy parecido A lo que Son los Work Los workers Es parecido a los workers Pero más Más limitado Porque están Más encapsulados Y son mucho más ligeros Incluso cuando levanta Levanta dos En paralelo Ahora lo veremos En el gráfico Y Es el que se encarga De hacer Los procesos Y las llamadas A las funciones Y nosotros No tenemos ningún Control sobre ello Tenemos muchísimo Menos impacto En el rendimiento Porque Se ejecutan En el En otro hilo No se ejecutan En el hilo principal El render engine Lo primero que hace Es levantar El thread Y paralelamente Levanta Los procesos De wordlets En el Main Tenemos Nuestro Javascript En el Javascript Es donde Hacemos la carga Del Worklet Hacemos la llamada Luego veremos Cómo lo hacemos Y Se Atachan A En paralelo A Dos Además Curiosamente Están Están Atachados A dos O más Wordlets En En el Momento De la Ejecución Y En una De las Especificaciones De las Documentaciones Lo pone Que no Tiene O sea Suelen utilizar Dos Los Wordlets Funcionan En los Procesos De Wordlet Pero no Tiene Por qué Es posible Que depende Cómo Este El Main Principal De Carga Utilice El Funciona Pero Son Totalmente Transparentes Para Nosotros Y El Engine Hace Las Llamadas A Los Wordlets En El Momento Que Los Necesita Ahora Veremos Cuanto Cuando Pasa Eso Este Es Un Wordlet Ahora No Hagáis Mucho Caso Si No Entendéis Parte Del Código Porque Luego Entramos En Tenemos Pues Entonces Lo Cargamos Y Fijaros Que Lo Que Estamos Cargando Es Un Javascript Y Ese Javascript Que Es Lo Que Tiene Pues Tenemos Una Clase Y Tenemos En El Caso De La API De Paint Tenemos El Método Paint Que Es El Que Estará Llamando El Engine Cada Vez Que Haya Cualquier Cambio De Forma Automática Y Luego Aquí Abajo Simplemente Lo Cargamos Este Es Otro Ejemplo De Cómo Cargar Modulus Aquí Abajo Está El Enlace De Donde Encontré Este Código Es Bastante Curioso Porque Está Utilizando Aquí Arriba Lo Tenemos La Condicional Aquí Lo Está Cargando Parceándolo Porque Está Leyendo En El Propio HTML Me Pareció Interesante Este Ejemplo Porque En Un Javascript Externo Aquí En El Primer Parser Del Navegador Ya Lo Tiene Cargado Porque Está Incrustado Si Solo Necesitamos Un Wordlet Y Es Relativamente Pequeño Lo Vamos A Tener Cargado Entre Script Barra Script Metemos El Type Houdini Paint Wordlet Luego Lo Leemos Simplemente Aquí Lo Estamos Seleccionando Lo Pasamos A Blog Y Se Lo Estamos Pasando Al Add Module De Como Del Paint Wordlet Y En Este Caso Como Assign Porque Está Haciendo Un Assign O sea Que Ya No Solo No Es Bloqueante Lo Podemos Tener Asíncrono Y Vamos A ver Un Poco El Tema Del Paint API Para Ver Cómo Funciona Tenemos El Ejemplo De Antes Esta Es La Parte Del JavaScript Y Esta Sería La Parte Del CSS Podemos También Con Support Comprobar Si Tenemos Soporte Para Esa Especificación Y Esta Esa Esa Parte Que Cambia En Cuanto Al CSS Habitual Que Conocemos Que Es En De Pasar Una Imagen Un Color Tenemos Un Paint Y El Nombre Que Este Es El Nombre Que Encontraremos Aquí Que Se Está Exportando Aquí Abajo Se Está Exportando Y Estamos Utilizando Una Clase Fijaros Que Estamos Utilizando Una Clase Y Estamos Utilizando Babel Para Parcearlo Esto Lo Que Cuando Acabemos Luego Hacia Al Final De La Presentación Veremos El Contribuyendo Navegador Y No Necesitamos Ningún Parseador Ningún Transpiler Para Modificarlo Es Una Clase Podemos Tener Un Constructor Tenemos Los Métodos Que Aceptáis El Contexto Y Este Es Necesario Porque Si no Tenemos Contexto No Sabemos Donde Podremos Pintar La API De Paint Es Como Un Canvas Algo Limitado De Pero Los Que Hayáis Trabajado Con Canvas Aquí Lo Tendréis Fácil Porque Es La Misma API En Este Caso Declaramos La Clase Y La Registramos Hay Otro Modelo Que Lo He Visto En Varios Códigos De Ejemplo Que Simplemente Es Hacerlo Directamente Cargarla Y Pasarle La Clase Pero Me Me gusta Más Preferiblemente Me gusta Más El Otro Porque Puedo Definir La Clase Y Luego Cargarla Pero Eso No Afecta En Rendimiento Ni Simplemente Es Cada Uno Podemos Hacerlo Como Mejor Nos Vaya Este Es Un Ejemplo De 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 La API De Animation Perdón De Paint Donde Tenemos Ese Fondo Vamos A Ver El Código El HTML Con Estos Colores No No Vais A Ver Nada Vamos A Hacer Una Cosa Lo Abrimos En Open Cerramos Esto Primero El HTML Estoy Poniéndole En Un Spam Lo estoy Haciendo En Un Spam Para Que Me Lo Trate Como Línea Y No Sea En El P Que Que Me Haga El Background En Todo El Párrafo Estoy Cargando Se ve bien Desde atrás El tamaño De letra Estoy cargando El Módulo Y aquí No tenemos Nada más Vamos a ver La parte De CSS La parte De CSS Esto 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 Es Puramente Estético Y Aquí Tenemos La parte Del La parte Del API Que De Houdini Que Estamos Cargando Y Vamos a Ver Que Es Lo Que Estamos Haciendo En La Clase En El Constructor Estoy 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 Cargando Un Valor Por De 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 En En El Método Pine Estoy Recibiendo El Contexto La Geometría Las Propiedades Y Argumentos Estoy Utilizando En Este Ejemplo Solo Estoy Utilizando El Contexto Ahora Veremos Otro Ejemplo Donde Utilizaremos Las Propiedades Geometría En Este Ejemplo No Así Perdón Tengo Aquí Que Utilizó El Width Que Es El Width Del Elemento Para Para Tener El Límite Y Aquí Simplemente Con Una Función De Color Utilizo El Color Inicial Y En Cada Iteración Le Voy Sumando 10 Y Por Eso Teníamos El Texto Con Un Degradado Begging Path Move A 00 Hacemos Un Line To Esto Es Lo Que Comentaba Que Es La API De Canvas Y Son Los Métodos Que Tenemos Para Dibujar Hacemos El Film Para El Relleno Aquí Estamos Utilizando De La API De Canvas Estamos Utilizando Para Sobreponer Es Como Un Overlay Que Tenemos Por Encima Y Especifica Cómo Es El Comportamiento Si Es Multiplicador Si Es Divisor El Color Aquí Estamos Dibujando El Fondo Que Es Que Se Ve Bastante Oscuro Dejadme Comprobar Si La Parte Más Clara No No sé Si Con El Foco Se Llega A Ver ¿Veis Que Hay Una Pequeña Línea Esa Línea La Estamos Haciendo En El Segundo Bloque Que Es Aquí Y Simplemente Hacemos Un Mira Con Ese Al Ser Random En Cada Cada Vez Que Pinta Le Cambio Los Colores Aquí Incluso Lo Vemos Mejor Lo Que Estamos Haciendo Es Que Empiece En El 0 0 Esta Pequeña Sombra Interna Que Lo Está Actuando Como Multiplicador Si Nos Vamos Al Siguiente Ejemplo Si Vamos A La Presentación Y Este Otro Ejemplo El Código Es El Mismo Tenemos La Parte De Las Del HTML ¿Cuántos Trabajáis Con Custom Properties Variables De CSS Trabajáis Si conocéis El resto Sabéis Lo que son Al menos Vale Entonces Aquí Incluso Hay una Para Background Definida Simplemente Para Tenerlo Por ahí Aquí En La Parte De CSS Lo que He añadido Es Lo que He añadido Es Una Custom Property O Dos El Corte De la Derecha Y El Overlay Y Esto Me está Definiendo Si yo Esto Lo pongo A cero Porque Vamos a Ver La parte De JavaScript Estoy Recogiendo Las Propiedades En esta Parte De aquí Y luego Más Abajo Aquí Simplemente Las estoy Metiendo En Variable Aquí Al principio Para que me quede Un poco Más limpio Al utilizarlas Abajo Que Están Aquí El Overlap Y El Right El Cut Right Porque Luego veremos Que fijaros Que estoy Haciendo Un Property Get El Nombre De La Propiedad Punto Value Luego Veremos Por qué Estamos Utilizando El Punto Value Ahí Ahí Tenemos El Valor Y Lo que Vemos Aquí Abajo Yo si Le pongo 0 Ahora No me Hace Ningún Corte Si Le pongo 10 Me lo Hace Más Pequeño Si le Pongo 80 Pues Sería Más Y En este Caso Ya Sería Demasiado Esto Ha sido Caso Ya Esta Parte De Que Estaba Preparado Pero Después El overlay También Le pongo 40 Pues Sube Más Con 80 Esto queda Muy bestia Vamos a ponerlo En 40 Por ejemplo Y fijaros Que lo que estoy Haciendo Es cambiar Propiedades De CSS Y me Está Repintando El El Background Este es Mi momento Wow Cuando Llegas a esto Dices Estamos Y luego Además Con las Custom Properties También Las Podemos Trabajar En JavaScript Y También Las Podemos Setear Y Que Sean Dinámicas Entonces Cualquier Modificación Iría Implícito En Los Cambios Que Está Haciendo Y No Estamos En El Proceso Que Hemos Dicho Visto Al Principio De Claro Esto Es Un JavaScript Que Le Meto Otra Modificación De Estilo Y Me Vuelve A repintar Todo No Vuelve A repintar Todo Está En Subbloque Me Toca Pintar Pues Pinto Entonces La Optimización De Eso Es Mucho Mayor Que Lo Que Tenemos Hasta Ahora Foco Y Las Propiedades Y Valores Esto Es Un Registro Esas Propiedades Que Hemos Vist Antes Están Registradas Y Tenemos Definición Nombre Que Es La Única Que Es Requerida Definimos La Propiedad La Sintaxis Si Tiene Herencia O No Y Su Valor Inicial Esta Fue Mi Cara Cuando Vi Tenemos Tipos En CSS Antes Que En Javascript Las Sintaxis Que Acepta Son Ahora Veremos Los Tipos Tenemos Por Un Lado El Length Podemos Tener Length Number Hay Varios Pero La Sintaxis Para Pasarse Puede Ser Acepta Este Valor Acepta Una Combinación De Ambos Valores Que Está Recibiendo Con Un Pipe Si Es Con Un Guión Las Acepta Y Al Mismo Tiempo Podemos Tener Un Calc Sobre Ellas Podemos Tener Tipos Propios Donde Los Definimos Y Le Pasamos Los Diferentes Strings Y Luego Este Es Aquí Únicamente Lo Que Hay Que Destacar Es El Plus Este El Más Que Nos Permite Es Pasar Una Lista De Valores Cuando Estamos Poniendo Es Al Text Shadow Le ponemos Varios Valores A Un Background Le ponemos Varios Valores Como Un Short Hand Por Ejemplo Y Esta Es La Lista De Los Tipos Que Hay Actualmente Longitud Número Porcentaje Esto Lo Tratan Como Tal Color Image Esto Quiere Decir No Tenemos Compilador Si Tenemos Algo Que Le Definimos Como URL O Como Image Y No Le pasamos Una URL O Image Simplemente Lo Ignora No Tenemos Ningún PT Y Veamos Un Ejemplo De Como Funciona Y Luego Analizamos El Código Aquí Lo Que Se Ve Muy Pequeño Ahora Entramos En Open Y Lo Vemos Este Ejemplo Es De Sec Creo Recordar Que Se llama Aquí Lo Que Está Haciendo Es En Un Keyframes En El Porcentaje 0 10 Hasta 50 Y Luego Al Revés Está Cambiándole El Size Porque La Imagen Tiene Un Wid Con La Variable Con La Custom Property Y Aquí Lo Que Estamos Intentando Animar Es La Custom Property Evidentemente Una Custom Property Como tal No Permite Ser Animada En El Mundo Que Hago Un Click En Make Smooth Ahora Mismo Lo Que Ha Hecho Es Registrar Esa Custom Property Al Registrar La Custom Property La Aquí Bueno Aquí Está Simplemente El Botón Y La Imagen Aquí No Tenemos Más Esto Es Que Me Refería Tenemos Los Keyframes Cada Uno De Los De Los Keys Estamos Cambiándole El Tamaño Y El Button Lo Único Que Está Haciendo Es Esta Parte De Aquí Que Es Le Añade El Listener Con Un Click Hace CS Register Property Y Le Pasan Los Los Valores Size En Este Caso La Sintaxis Es De Porcentaje No Hereda Y El Inicial 100% Lo De Que No Hereda Es Interesante Sobre Todo Cuando Estamos Trabajando Con El Tema De Los Web Components El Tema De Tener Isolado Nuestro CSS Según El Componente O Que El Hecho De Que No Herede Y Poder Definirle Un Valor Inicial Es Muy Interesante Este Es Otro Ejemplo De Anna Tudor Si No Conocéis A Anna Tudor No La Seguís Al Menos Su Coopen Es Brutal Desde Hace Creo Que Hace Casi Un Año Se Ha Animado A Hacer Videotutoriales Y De De Este Mismo Casi Todos Los Coopens Cuando Le pone Enlace Y Tiene Un Videotutorial Muy Cortito Es Un Screencast Y Explica Cómo Lo Haciendo Esta Mujer Es Matemática Porque Es Que Tiene Un Coco Y Juega Con Las Variables Y Los Cálculos Que Es Admirable Aquí Lo Único Que Está Haciendo Es Animar Y En Este Caso Ha Hecho Los Ángulos Colores Y Posiciones Y Eso Es Un Background No Tiene Nada Por Ah Perdón En HTML Vale Si Lo Está Pintando En el Background Exacto Está Pintando En el HTML Y La Parte CSS Lo Abrimos También En el Copen Para Que Podáis Verlo Más Claro Aquí Está Utilizando La Definición Del Background Linear Gradient Y Juega Con El Ángulo Los Colores Y La Posición Y Lo Único Que Ha Hecho Es Registrar Las Propiedades Vamos A Ver El Siguiente Este También Es De Ana Y Aquí Jugando Con 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 Los Diferentes Propiedades Aquí Sí Que Trabaja Con Sass Y Siempre Se Suele Definir Primero Las Variables En Sass Y Luego Las Utiliza Y Hace El Registro Y Bueno Luego Al final De la Charla Tuitearé Las Slides Podréis Echarle Un Ojo Otro Un Tuit Interesante Que Fue Hace Poco No lo Veis Bien Ahí 25 De Octubre Surma Es ingeniero En Google Y Pertenece Ahora Al Grupo De W3C Y En Concreto Se Encarga De La Parte De Juvine El Año Pasado Creo Que Fue La Del Año Pasado En Google I.O. Hice Una Presentación De Juvine Y Estuvo Explicando Tiene Una Página Web Que Luego Veremos Sobre El Tema De Soporte Y Paso Este Tuit De Que Era Un Gran Día Porque Lo Que Han Aceptado De Poder Definir Esas Custom Properties Desde El Sint Sintaxi De De Otra De 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 tenemos de forma declarativa el registro de las custom properties ya lo tenemos, lo tendremos, de momento están trabajando en ello hasta ahora, o de momento que podemos utilizar tenemos un par de plugins post CSS este donde el input ponemos un arroba property la misma sintaxis que nos están definiendo en la web de L3C y nos acaba pintando el condicional y el registro como tal no lo he probado, ahora conforme os señalaba esto me ha venido a la cabeza que pasaría si tengo varios si los anida dentro del mismo if o no, no lo sé pero es un plugin de post CSS, lo podemos forquear y modificar según nuestras necesidades este otro que es de, oh, no sé, se ve en línea esta parte de aquí es un array, es un objeto de JavaScript donde lo que hace es el input lo convierte en un objeto JavaScript lo guarda como JavaScript en un JSON perdón, con JavaScript no, como JSON y creo que es por eso que me lo están interpretando en una línea y luego simplemente lo que tenemos que cargarlo puede ser más fácil o más intuitivo el otro plugin este lo está llevando Jonathan, Jonathan Neal es muy activo en la comunidad de post CSS está haciendo muchísimos plugins y por confianza, me da más confianza este plugin por la comunidad y la respuesta que sé que va a haber detrás de él que el otro, pero podemos utilizar cualquiera de los dos type on, que es lo que antes comentábamos bueno, hemos registrado antes hemos visto lo de los cálculos lo que nos permite es poder tratar los valores de CSS como objetos de JavaScript y tenemos una clase CSS style value donde todos los valores de CSS heredarán de esa clase tenemos diferentes métodos vamos a ver unos cuantos ejemplos ahora mismo, para hacer un style opacity para aplicar una opacidad, hacemos un .5 pero eso realmente es un string con el nuevo sistema la definición es attribute style map set opacity y si hacemos un get.value tenemos el valor numérico además ahí tenemos los dos métodos uno es el attribute y el otro es el compute style map y aquí tenemos valores, diferentes métodos que ya tenemos disponibles y lo que podemos hacer con ellos definimos el v por width los pixels el toString este es justo para ver lo que está haciendo si nosotros ponemos esto él realmente, el engine por detrás está haciendo esto ahora lo veremos también en otra slide podemos pasarlo, tenemos un método para pasar a negativo el invertido el min poder definir directamente el min, el max y cuando escribimos esto un calc él internamente está haciendo un new math sum de 1 y aquí este menos 2 lo que está haciendo es de aquí hasta aquí tenemos la suma y lo que está haciendo es volver negativo este valor de aquí simplemente entonces ya tenemos muchísimo más control sobre todos los valores que tenemos definidos aquí hay más ejemplos el tema del font size definir con em tenemos un value 2 y la unidad nos define por separado la unidad y su valor correspondiente veamos un ejemplo tenemos un CSS una clase clase foo con un background position el transform el vertical align y el width aquí tenemos scroll simplemente seleccionamos el elemento y si si hacemos un get de vertical align el computed es baseline el background position x nos da directamente el valor y su unidad en el y estamos haciendo un cálculo y nos devuelve directamente el objeto de todo el proceso el width igual el transform el transform es mucho más completo porque lo que hace es analizar todas las propiedades del transform animation worklet este y el siguiente son APIs que no he trabajado tanto con ellas vamos a quitar el cursor el propósito del animation worklet es poder tener tratar en un thread aparte toda la parte de animación nos crea los keyframes y el input de recibir el input del usuario como el scroll por ejemplo en este caso el el típico ejemplo o el magnífico ejemplo de de twitter de el avatar sube aquí el nombre va girando esto la ventaja es que se ejecuta fuera del thread principal y no bloquea y no rankea lo que las típicas animaciones que cuando tenemos varias nos van nos van haciendo ralentizar unas a otras y notamos la esos pequeños saltos aquí en este ejemplo luego al final hay recursos está este ejemplo y otros aquí un claro ejemplo de que si no la activamos no funciona si no activamos la propiedad no funciona porque no lo tiene por defecto pero dejadme comprobar si aquí sí pues jugaría que hasta hace poco incluso las las montañas hacían actuaban sobre el scroll y aquí abajo está el ejemplo ese que os he puesto como animación que va super fluido por el hecho de que está utilizando el animation curl como como sistema para la animación aquí podréis ver las diferentes archivos el JS el CSS y el HTML y el Word como tal en el JS si lo miramos tiene el registro de las propiedades fijaros que una vez ya podemos registrar las propiedades en Javascript sí que es verdad que tendremos la declarativa que hemos visto antes de ponerle el arroba property y desde el propio CSS definirla pero hacerlo desde Javascript nos dan estas posibilidades tenemos un array o un objeto lo recorremos y automáticamente generamos todo eso nos da muchísima más flexibilidad porque nos podemos crear un un objeto de configuración tanto de los nombres tipos valores iniciales según por por temas o por diferentes sites utilizar unos valores u otros y que el proceso pueda ser automático o sea que el hecho de que sea declarativo en el CSS es un win para la gente que no quiere tocar tanto la parte de Javascript o porque no estamos en ese proceso estamos en el proceso de CSS tocamos justo eso y ya lo tenemos pero perdemos las ventajas que tenemos en el lenguaje de Javascript la Yautapi esta la encuentro muy complicada yo creo que voy a ser de los pocos que utilice esa esa API porque pero me alucinó muchísimo este ejemplo que pasa al fondo bueno funcionar funciona porque si no no tendríamos este layout que tenemos de este menú está utilizando la la SVG o sea lo que pasa que tiene unos tensores aquí que puedo modificarlos fijaros aquí tenemos el layout SVG pad y está utilizando no sé si esto así funciona sí está utilizando el el pad y aquel pad tiene unos tensores donde los podemos modificar y va modificando el layout de ese menú es un ejemplo muy extremo de lo que podemos hacer parece que incluso que estamos flasheando el sistema de navegación o sea ya tenemos podemos hacer lo que queramos pero como mínimo la ventaja que tenemos es que lo estamos haciendo directamente en el navegador y con las herramientas que nos están ofreciendo la parte interesante soporte la parte verde es la que está por defecto en el chrome 65 fue la 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 chrome 66 los que están en en naranja son con canary y con el flag activado los que están los que están poniendo las pilas y la única especificación cerrada es la de la de paint que es de donde veremos más ejemplos y demás entonces por cierto esta web tiene enlace la imagen la de hacerle clic ishoudini ready yet es la web que está llevando surma y va actualizando según van aterrizando nuevas propiedades pues van siguiendo entonces seguro que se os ha quedado esta cara como a mí cuando dices todo bonito pero la parte de conclusiones polyfiles he leído algunos artículos que lo enfocan como guay ya tenemos un sistema de polyfiles para hacer que todas las propiedades o una propiedad de CSS se comporte como yo quiero en los navegadores sí que es cierto pero yo no me gusta enfocarlo a que ya tenemos otro sistema para crear polyfiles sino que tenemos herramientas que nos donde tenemos más más conjuros para controlar esa magia que comentábamos al principio pero sí la ventaja es que podemos corregir comportamientos porque nos encontramos en que un Chrome versión 70 como es la actual de Canary haya un comportamiento que falla y lo quieres corregir pues se puede corregir pero no no me gustaría enfocarlo como que es la solución o que nos están dando un nuevo polyfile para que nosotros nos solucionemos las los problemas el primer artículo que leí en Smashing Conf Smashing Magazine hubo un bloque de ese post que comentaba bueno puede ser que pienses que esto no es para ti porque es tocar la parte del renderizado modificar es posible pero la ventaja que vamos a tener es que va a haber mucha gente creando wordlets que lo vamos a poder utilizar es muy probable que muchos frameworks de CSS empiecen a implementarlos y optimicen muchísimo el proceso a la hora de poder trabajar con los con los con los frameworks Libre a ver eso claro podemos hacer lo que queramos decimos nuestro fondo con el tema del layout puede ser increíble la jungla que se puede montar ahí pero puede existir la pregunta de vale pero esto se sale del estándar yo ahora me voy a la W3C tengo una lista de propiedades sé cómo utilizarlas son esas y ya está o sea funcionan así y es como cuando coges el proyecto de una persona y ves que tienes por allí o cualquier proyecto donde post CSS han utilizado plugins que se han generado ellos mismos y tienen sintaxis raras porque son muy óptimas son muy abstractas para ese proyecto pero evidentemente tú no entiendes puede ser que haya algún momento de libre haberdío y esto es hipótesis total bajo mi punto de vista y puede ser que la haya pero yo creo que con el tiempo todo va a ponerse en su sitio es una propuesta que nos está ofreciendo la W3C o sea que creo que poco a poco la iremos asumiendo y los navegadores nos irán limitando y guiando un poco hacia donde queremos que vaya todo y otro post que leí lo definían como Hubini el nuevo Babel para CSS no para mí no lo es incluso me atreví a contestarle y decirle no yo creo que post CSS y post CSS preset event envirón perdón sí que se parece más a un Babel para CSS pero Hubini lo que nos está dando son nuevas APIs para meternos dentro por cierto de post CSS y preset pues sería para dar ya barro de la charla o sea que CSS mola recursos os pongo aquí tres uno de ellos es relacionado con lo que decía al principio de indagar y de saber cómo funcionan las cosas este post tiene es del 2011 si no recuerdo mal está en castellano está en inglés también y nos explica cómo funciona el navegador por dentro las fases que hace en el parser habla del de Chrome y el de Firefox no hace mucho creo que fue este año pasé un tuit haciendo mención a Paul Iris que es uno de los autores la otra chica creo que es iraní pero no tiene Twitter o sea que no le pude nombrar y le pregunté ¿sigue siendo vigente este este post? y dijo que la mayor parte sí o sea de proceso y es un post que me he leído un par de veces porque es denso es largo pero es la manera de entender cómo funciona entonces creo que sobre todo con las herramientas que nos van a ofrecer ahora con Houdini va a ser muy interesante tener esas bases de cómo funciona creo que vamos muy bien de tiempo o sea que abro estos enlaces corrijo corrijo lo corregiría porque cambié el literal pero no cambié el enlace escribí en OctoWeb es una iniciativa de Félix lleva ya creo que cinco años ya haciendo el proyecto esto donde durante el mes de octubre los días laborales sale un post de diferentes temáticas y nos contacta con algunos de nosotros y en este año hice yo este tratando de Houdini y este lo que vamos a hacer es buscarlo este es el el post dejaros en el scroll o sea es larguito tiene un post que tenga índice ya ya nos dice mucho es como lo que comentaba es largo y es denso porque habla del tema léxico de cómo lo parsea pero realmente creo que vale muchísimo la pena siempre que tengo ocasión le aconsejo leerlo y una una asomlist de Houdini donde esta documentación es un repo que es un repo que preparé para para el tanto para el post como para la charla y ido recogiendo y lo voy a ir manteniendo todo lo nuevo que vaya saliendo y relacionado pues ya sean artículos ejemplos charlas videotutoriales aquí es los que antes comentaba de Ana Tudor hay un montón algunas slides que he visto que he ido recogiendo de algunas de esas charlas algunas están encontradas slides pero no hay charla porque fue en un meetup y no estaban publicadas y luego gente a la que creo que es interesante seguir que habla del tema de Houdini Sam Richards lo está haciendo mucho Ser que es uno de los ejemplos que hemos visto Surma de Google por cierto no me he presentado soy Joan León estoy como developer para Pocket Insisted desde hace poco como co-founder de una iniciativa con unos compañeros Sublime Codes siempre me gusta poner hashtags de las cosas que me gustan CSS animación post CSS click estoy trabajando en Shifted Shifted Spain realmente es el grupo de las empresas de Fotocasa Habitaclia Infojobs Coches .net y Motos.net Mira Anuncios y Vivo lo chulo de trabajar ahí es que alinear todo todo ese stack porque cada producto tiene su stack ha sido complicado estamos ya en proceso estamos utilizando suiComponents es una son componentes en React que están en open source la slide tiene tiene enlace vamos sacando nuestras releases así de vez en cuando y tenemos chapitas que si queréis las podéis las tengo por aquí podéis recogerlas y gracias aplausos 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 ¿hay alguna pregunta? dime viendo la compatibilidad en los navegadores teníamos el arroba support dentro del CSS ¿no? si eso si no está soportado no ejecutaría todo el bloque no se carga eso es una cosa independientemente de Hubini tenemos el support y tú pones un support flex display flex y si te lo soporta te carga ese bloque si no no te lo carga no te lo interpreta entonces los por así decirlo tendríamos que jugar con el orden del CSS correcto a ver antes en la parte de 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 las conclusiones nos encontramos con lo típico sí que incluso hubo una chica que me comentó sí ya pero estamos en lo mismo o sea cosas nuevas que salen cosas que son muy chulas pero cosas que no podemos utilizar para cubrir eso están trabajando precisamente en este proyecto que es vamos a abrir las APIs para que todo lo nuevo se base en esas APIs y si no pues que tú puedas desarrollar sobre ellas entonces hacer fallbacks de por ejemplo el background pues podrías hacerlo o sea podrías hacer un de hecho piensa que si no bueno en este caso creo que lo veo bien porque haces el fallback de aquellos textos que tenían el background con el slide simplemente no tendrías el slide o sea la línea aquella entonces lo puedes utilizar como puedes hacer dos cosas o con el support que te funciona con cualquier propiedad de CSS o sobreescribirlo pero queda te diría más feo sí que me gustaría recomendar eso utiliza support porque te permite además hay una tendencia a utilizar ahora support en algunas librerías precisamente por eso porque así lo ordenas un poco en el momento que haya total compatibilidad lo quitas o no porque como lo soporta está ahí ya es una cosa que no pero luego podemos pues tenerla o después de ver la charla de un Carlos Blech y dices vamos a refactorizar pues quitamos el support pero porque sabemos que es lo que hace support ¿sí? dime si tú tienes una tenemos en el body un width definido como aquella imagen tenemos un width pero tenemos otra propiedad dentro de un scope dentro de una clase y le definimos esa propiedad y que no tiene herencia entonces esa propiedad aunque fuese la misma que tuviese el mismo nombre por el tema de colisiones esa no tendría herencia si tú estabas haciendo una no tiene mucho sentido el hecho de ponerle el mismo nombre pero si es el caso sobre todo con el tema del media queries sí que puede ser que digas con fringos como los que nos ha enseñado antes Iván con el tema de los media queries puede ser que estés utilizando el mismo la misma clase pues ahí la herencia la estarías cubriendo ¿alguna pregunta más? ay con el alumno de Villa dime bueno podríamos utilizar este tipo de API nuevas tipo de funcionales nuevas para forzar determinadas cosas que ahora mismo no se renderizan por GPU podríamos utilizar esta nueva API para no se me ocurra un efecto que ahora mismo no se pueda hacer por las cosas actuales tenemos el transform tenemos algunas cosas que si pasan por las que tú directamente ¿podríamos utilizar esta API para cosas que actúan optimizadas en el caso optimizadas? sí, sí, sí es justo es justo lo que comentaba de los polyfiles puedes hacer construir tú el polyfile para el hecho de corregir algo que no funciona bien o algo que no funciona en un navegador o optimizar y mejorar el proceso de algo que sí que esté funcionando pero quieras que tenga una mejor optimización o sea que sí ¿auna otra? pues muchas gracias